hola qué tal bienvenidos a D de piña historias de propiedad intelectual hoy vamos a hablar del fanart sí señores entonces la pregunta es la siguiente es legal hacer fanart cortica y sustanciosa es legal hacer fanart yo diría que sí pero depende como lo hagan hay como unas reglas para hacer el fanart pero ustedes se preguntarán qué es el fanart el fanart es el arte hecho a partir de universos previamente creados de ser universos cinematográficos universos de los cómics universos de los videojuegos sí o sea cuando tú haces fanart haces un arte derivado de toda esta industria del entretenimiento que llega pues al cine al internet y bueno que se distribuye por distintos medios esto se puede hacer pero claro que hay algunas condiciones para hacerlo la primera condición y la más importante es la siguiente primero se debe pedir permiso al titular de los derechos entonces estos derechos están registrados en una oficina de registros bien sea de cualquier tipo de propiedad intelectual puede ser de derechos de autor o pueden ser registros marcarios dependiendo de la protección que tenga son dos protecciones distintas los derechos de autor es muy distinto a la protección que da la propiedad industrial a través de las marcas y otros signos distintivos entonces ustedes deben tener mucho cuidado con esto segundo que se haga con respeto se tiene que hacer con respeto porque obviamente las marcas registradas o estos derechos patrimoniales de autor registrados no pueden entrar en detenimiento porque les están haciendo mala publicidad tercero puede ser una parodia pero la parodia si necesita autorización bueno en algunos países en otros países se puede hacer pero si es mejor que el titular de los derechos de autor lo sepa porque se puede ofender en españa se puede hacer parodia y está pues reglamentado por ejemplo dragon fall de dragon ball es un ejemplo claro y cuarto que se haga sin fines de lucro diseñadores no pueden llegar a lucrarse con una empresa que ya está establecida si ustedes hacen su fanart que su fanart como tal es hacer recreaciones de cosas que ya existen de por ejemplo de dragon ball de harry potter o hacer una película de harry potter como pasó con esta que hubo de sir voldemort entonces pueden haber muchas formas de hacer el fanart pero ustedes no pueden obtener lucro de esto ellos no van a dejar que ustedes obtengan lucro de esto si entonces tenemos esos cuatro eventos en los que se puede hacer fanar ahora hay muchos clubes de fans que están registrados y los conocen las empresas que crean todo este entretenimiento claro que los conocen entonces ustedes se registran como fans y los fans les dejan hacer mil cosas pero mira cuando ven que están ganando plata con esto ojo claro porque que está afectando estas industrias entonces mi recomendación pues no es que no hagan fanart ustedes lo pueden hacer y otra cosa importante antes de que se me olvide no confundan el hacer fanart con distribuir la marca de manera ilegal o sea hay una delgada línea entre una cosa y la otra empresas por ejemplo como movies o mic ellos tienen licencias y por eso ellos hacen diseños que tienen que ver con con inclusive hasta con bandas de rock que tienen que ver con películas como star wars que tienen que ver con todo lo de disney si y marvel comics y easy comics pero ellos tienen esa licencia y ellos están autorizados para sacar esa ropa entonces no confundan hacer fanart con distribución ilegal esto es importantísimo no se metan en líos y yo lo digo con todo cariño y con todo respeto porque tengo muchísimos amigos que se dedican a esto y hace poco di una charla con ilustradores que me preguntaron por el fanart quedó esta duda y yo por eso hoy la estoy socializando con todos ustedes entonces tengan en cuenta esto y lo último ahora sí que considero que es lo más importante creen sus propias obras y regístrenlas creen sus propios universos sus propios universos con sus propios personajes miren que en eventos como fico se hace y se distribuyen cosas hechas por colombianos con sus obras propias sus cómics propios esto es muy bueno las novelas gráficas propias sería muy interesante que se diera a conocer a nivel internacional más lo nuestro que en la comic con que en el sofá que en la quicon que hacen el manis en todo este tipo de sal es todo este tipo de eventos se diera a conocer más este tipo de arte que ustedes mismos hacen su propio arte sería interesantísimo conocerlo entonces en conclusión denle más prioridad al original y no tanto al fanart el fanart es un hobby pero no esperen vivir de él es un consejo que yo les doy con mucho cariño y con mucho respeto bueno ya saben no les de pereza dar un like y seguirme ni suscribirse a mi canal por favor suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal y créanme que hasta regalito les doy no entiendes créanme que van a tener buena suerte créanme que les va a ir bien con sus cosas de fanart no de verdad yo esto lo hago con mucho gusto pero pues también espero el apoyo de todos ustedes que mejor apoyo que se suscriban a mi canal de youtube les agradezco la atención prestada nos vemos en una próxima oportunidad con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye y